Colaboraciones, una sección de la salud de la humanidad realizada en equipo. Europa está jugando con los números y nos está robando el futuro. Así de contundente reaccionaba Greta Thunberg al anuncio del Europarlamento de reducir las emisiones un 60% en esta década. ¿Pero por qué esta reacción? ¿No es una buena noticia? Escucha esto. El plan de acción climático europeo, aunque es una base sin precedentes y una victoria en toda regla, tiene tres trampas importantísimas, por lo que hay que seguir empujando. ¿De qué estamos hablando? Trampa número uno. Solo contabiliza lo que ocurre dentro de las fronteras europeas. Es decir, que si tu ropa está hecha en Bangladesh, tu móvil en China, tus muebles en Taiwán y tu filete en Brasil, nada de esto se contabilizará como emisiones europeas. Tampoco incluye los vuelos internacionales o el transporte marítimo, por lo que un corto trayecto en coche contabilizará más emisiones que un vuelo a Cancún. ¡Vagia! Propone en este ámbito un vago mecanismo de ajuste de carbono en la frontera europea, que no desarrolla y que en la práctica sería igual a nada. Es evidente que hay que calcular la huella de toda la actividad europea, no externalizar la fabricación, lavarnos las manos y concluir que no tenemos emisiones cuando no contabilizamos todas aquellas que generamos más allá de nuestras fronteras. Nuestro consumo es nuestra responsabilidad. En las fronteras tiene que haber aranceles al carbono estrictos para que las empresas europeas que cumplan con los estándares medioambientales puedan competir con las que no lo hacen. Trampa número dos. La propuesta europea se olvida de algo crucial, la justicia climática. La crisis climática ha sido provocada por las emisiones de los países más ricos. Solo las emisiones históricas de Alemania igualan a todas las emisiones de Sudamérica y África juntas. Cuando llega la hora de reducir emisiones, es criminal decir, bueno, hay que reducir un 60% para el 2030, pues sale, todos 60%. Porque no, los países en desarrollo necesitan construir las infraestructuras que en Europa ya tenemos, hospitales, carreteras, redes eléctricas, y tienen derecho a una presión internacional menor. Y además tienen todo el derecho a recibir compensaciones de los países que han causado el calentamiento que está multiplicando las inundaciones, sequías e incendios que arrasan su economía y su país. Trampa número tres. Es, según la ciencia, insuficiente. La idea de reducir las emisiones a la mitad de aquí a 2030 para mantenernos por debajo de 1,5 grados viene de un informe en el que, primero, dice que si reducimos las emisiones a la mitad, tenemos un 50% de posibilidades de mantenernos por debajo de 1,5 grados. Nos vamos a jugar el futuro de nuestros hijos a cara o cruz. En serio. Segundo, no tiene en cuenta las emisiones asociadas a los incendios o al deshielo del permafrost, que son monumentales. Y tercero, el estudio habla de un recorte de un 50% con respecto a los niveles de emisiones del 2010, no del 1990 como hace Europa. En 1990 las emisiones europeas eran más altas que ahora debido, en gran parte, a que desde esa fecha la producción de casi todo se ha trasladado fuera de las fronteras europeas. Esto nos lleva a recordar la trampa número uno. Por lo tanto, al usar como referencia las emisiones de 1990 y no las de 2010, la Unión Europea tiene que reducir menos para llegar a ese 60% propuesto. Otra triquiñuela que no debemos aceptar. Toda la evidencia científica nos lleva a la conclusión de que el Pacto Verde Europeo va en la buena dirección, pero se queda corto. Por todo ello, Fridays for Future, el movimiento liderado por Greta Thunberg, ha registrado una iniciativa legislativa popular que, si obtiene las firmas suficientes, tendrá que ser analizada y votada en el Parlamento Europeo. Una verdadera ley de emergencia climática para mantenernos por debajo de los 1,5 grados con ciertos niveles de seguridad. ¿En qué consiste? 1. Reducción de emisiones reales del 80% para 2030. 2. Neutralidad de carbono, es decir, que lo que se emita se cancele con lo que se captura en el 2035. 3. Aranceles al carbono. 4. Supresión de tratados comerciales con países no alineados con estos objetivos de reducción de emisiones. Y 5. Puesta en marcha de un verdadero plan de educación para la ciudadanía sobre el calentamiento global. Firma para que tenga que ser votado en el Parlamento Europeo. Es ahora o nunca.